En el marco de la celebración del Año Internacional de la Luz 2015, la Facultad de Ciencias Espaciales llevó a cabo la conferencia El Universo y la Luz, con el propósito de enriquecer los conocimientos astronómicos y astrofísicos de los estudiantes de esta materia. ...como las personas, o los astrónomos en este caso, hemos utilizado la luz del universo para entender los misterios que se encuentran dentro del cosmos. Las siguientes conferencias serán basadas en tecnología, así como el ciclo de noches astronómicas que también estarán en función de la luz para que el público en general sienta una admiración por este hermoso fenómeno que no nos permite no solo ver los objetos, sino también entender el universo. Los astrónomos señalan que es a través de la luz emitida o reflejada por los objetos en el espacio que ellos pueden calcular su distancia, movimiento, temperatura, densidad y composición química para estudiar el cosmos. Todo lo que está en el universo emite radiación. En cualquier longitud de onda no importa, pero todo está compuesto de luz. Es luz. Si el universo no tuviese luz, o sea, para que no tenemos una idea, si en el universo no hubiesen fuentes de luz, no supiéramos nada. Nada, nada, porque no tenemos manera de cómo estudiarlo. Entonces, gracias a la luz que emiten los objetos que se encuentran en el universo es que se han logrado tener los avances que hasta hoy se tienen en el mundo de la astronomía y la astrofísica. Tenemos varias actividades planificadas con lo que es la celebración mundial del año internacional de la luz y como Nodo Honduras hemos estado desarrollando estas actividades y compartiendo con el público que nos visita el reconocimiento acerca de la luz y las tecnologías basadas en esta. El sitio oficial del año internacional de la luz y las tecnologías basadas en la luz 2015 reconoció el Nodo Nacional de Honduras como el país número 92 que se sumaba a la celebración mundial. De ahí que todas las actividades que se están desarrollando son enviadas a la Secretaría General del año internacional de la luz con sede en Italia, las cuales se están subiendo de manera paulatina, es decir, a medida que se van desarrollando estas actividades se mandan pequeños informes describiendo la actividad y imágenes que puedan comprobar de que las actividades se están realizando y estas pues están siendo alimentando el sitio web con el cual nosotros ya tenemos publicación de la página local nuestra dentro de lo que es el sitio oficial del año internacional de la luz. La proclamación del 2015 como año internacional de la luz tiene varios objetivos, entre los que destacan dar a conocer la influencia de la luz y sus tecnologías relacionadas sobre la vida cotidiana, incrementar la difusión de la cultura científica entre los jóvenes y fortalecer el papel de las tecnologías ópticas en la preservación del patrimonio cultural. Milton Cruz, UTV